No hay ninguna campaña de refuerzo. Lo que hay es una campaña de seguimiento programada cada cuatro años. Se hizo en el año 2014 y está prevista para este 2018. De hecho, si ustedes revisan el boletín oficial de diciembre del 2017, ahí está la resolución donde se pone esta campaña de seguimiento que se hace cada cuatro años en todo el país, pero que no es ninguna campaña de refuerzo extra ni nada por el estilo. Anoche salió una alerta nueva del Ministerio de Salud de Nación confirmando que son dos casos importados. Eso es muy importante para que tome conciencia la gente que viaja, que es importante viajar adecuadamente vacunados. Y tenemos en cuenta que Europa tiene más de 14.000 casos, que Rusia tiene más de 1.000 casos ahora que están regresando muchos de su viaje. Y en América, ni hablar de Venezuela y de Brasil, obviamente que estamos todos en riesgo, nadie está exento. Y la única forma de protegerse es estando con el calendario de vacunas al día. En Mendoza, la situación hasta ahora es de normalidad. No tenemos ningún caso confirmado, lo que no quiere decir que estemos exentos a esta situación. Por eso insistir en la vacunación, tanto de los adultos como de los niños. Las mamás y los papás, tener en cuenta que sus hijos al año de vida tienen que tener una dosis de triple vírica y al ingreso escolar la segunda. Y después, los adultos menores de 53 años deben revisar y chequear que tengan al menos dos dosis de vacuna con componente antizarampionoso a lo largo de su vida. Si no es así, si no encuentran el carnet, si no lo recuerdan, cosa común, se pueden acercar, consultar al centro de salud más cercano, al vacunatorio central, para ver si es necesario dar una dosis de esta vacuna.